Hola, Scorpio. Hoy es jueves 16 de julio de 2020 y cuando tú no te suelen salir bien las cosas como deseas o sientes que tienes unos obstáculos en el camino en donde no se ve salida positiva, pasas a tener no sólo un mal humor, sino una cantidad enorme de pensamientos pesimistas que no logras hacerte ver que sólo son procesos en el camino, que aunque ves o crees que no puedes con ellos, si cambias un poco tu mentalidad y ves las cosas desde otro prisma, desde otro ángulo, entonces encontrarás las salidas y verás cómo es que las cosas eran un poquito más sencillas de lo que creías. Necesitas creer un poco más en ti, en tus virtudes, en tu conocimiento. Si tú no tienes fe en ti mismo o en ti misma, ¿quién te la va a dar entonces? En ese aspecto, en el tema sentimental, aparece astrológicamente un entusiasmo en puertas. Puede ser que conocieras a una persona que aunque no se parecen nada a tus requisitos personales o los atributos que te gustan de alguien, ciertamente lo pasarás maravillosamente bien, porque estaréis iniciando un proceso de salidas y citas si en tu país está permitido y eso puede hacer que tus sentimientos hacia esa persona afloren, siempre y cuando estés soltero o soltera, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ten muchísima precaución con algunos tipos de alimentos. Pueden ser mariscos, lácteos, embutidos o cualquier producto de larga duración que puedas ingerir. Estarás propenso o propensa a padecer de alergias fuertes externas, tipo erupciones, inflamaciones en la piel, garganta, oídos, labios y articulaciones. El cuerpo no está todos los días igual. Por eso, aunque no seas alérgico o alérgica a algunos productos, pudieras padecer de ligeras intoxicaciones. Presta atención a los síntomas y acude al médico de inmediato. Para el tema laboral, en el aspecto del trabajo estás pasando uno de los mejores momentos a nivel de remuneración, pero algo que sí resulta completamente cierto es que estás atravesando por una carga laboral extrema para ti y ahora especialmente sientes que el cuerpo te está pasando alguna factura, ya sea por las pocas horas de sueño que le estás dedicando, como por el peso o el desgaste físico al cual estás sometiendo al organismo y al cuerpo en general. Es importantísimo poner las cosas en una balanza. De esa misma forma, verás si el dinero que tienes como ingreso es tan pesado o vale tanto la situación de sufrimiento que puedas estar viviendo. Evalúa las situaciones. Hay veces que, oye, que el trabajo es genial y no nos agota y entonces merece la pena. Hay veces que nos agota un poquitín, pero sigue mereciendo la pena y hay veces que es inagotable y ahí no merece la pena. Pero eres tú, solamente tú, quien debe entender tu punto de resistencia, tu punto de debilidad y tu punto de decir hasta aquí. Basta. Para el tema económico financiero, el dinero no será un problema para ti en este tiempo. Has trabajado en todo lo que decidiste, te ha tocado hacer infinitas cosas para lograr las metas de la estabilidad emocional y así estás logrando. Por eso, la abundancia estará de tu lado, porque estás haciendo las cosas de una forma correcta. Todo estará saliendo a tu favor y por eso eres una persona próspera, exitosa y estable. Sigue trazando metas nuevas, ya que de esa forma el barco siempre estará en movimiento y de tu lado. Para el tema del amor. El amor cuando toca la puerta hay que saberlo aprovechar y disfrutar. Y tú en eso no necesitas de un proceso demasiado complejo. Solo que sí deberías empezar las cosas con lentitud. Aunque no te estoy diciendo que te duermas en los laureles, sí debes tomar las cosas con calma, porque no te tomas el tiempo de conocer a la persona y es ahí cuando aparecen los conflictos. Mejor comenzad hablando, un par de salidas, si os podéis permitir en vuestro país y conforme se vayan dando los momentos, podéis decir que vais por un camino fijo. Así que, adelante. Si ya tienes una pareja estable, hoy en el amor, mucha estabilidad y planificación. Una persona que ha sido bastón fundamental en tu vida estará necesitando de ti. No dejes que una persona intrigante y con mala vibra llegue con malos comentarios hacia ese ser que te pide ayuda. Independientemente de las situaciones, nadie está preparado para las sorpresas del destino. Recuerda que hoy por ti, mañana por mí, como cita el refrán. Si estás soltero o soltera, estás en un ciclo favorable si deseas iniciar alguna relación. Ya lo hemos anticipado hace un instante con el tema de si estás conociendo a alguien. Aunque sientas que a veces las dudas te hacen alejarte de esos momentos sentimentales, esta vez sientes que estás preparado o preparada y puedes darle a tu vida ese toque de emoción que se ha perdido con el tiempo de soledad. Así que, oye, disfruta si puedes. Para el tema energético, hoy tu energía está muy alta porque estás llenando tus expectativas respecto a los planes que tenías desde hace tiempo. Aunque no sean fáciles de cumplir porque siempre hay alguna piedrecita o piedrota en el camino, en ti y en tu dedicación y perseverancia estarán las herramientas para concretar esa meta que te resta por hacer. Pero la motivación depende de ti al 100% de nadie más. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la motivación que nace de ti al iniciar nuevas relaciones. Te vuelves una persona tan alegre y optimista que, cuando menos lo imaginas, pasa tiempo y tiempo y sigues igual de entusiasmado o entusiasmada que al inicio de todo. Así que eso causará una estabilidad formidable. En negativo, cuidado con la rabia momentánea que te invade cuando tienes días observando que algo no está bien. Pero si no te comunicas, además nadie podrá adivinar jamás esos pensamientos. Si no hablas, la gente no le lamente, por lo menos no quien yo conozca. Trabaja en la comunicación activa. Puedes siempre, sobre todo, mejorar las cosas. También ten cuidado con no medir las palabras yéndote al otro extremo con las que te diriges a tus superiores. Aunque puede que el problema sea injusto o seas inocente, si no te detienes y defiendes ante la forma correcta, eso podría desgastarte mucho personalmente. No de imagen laboral, que a lo mejor ahí no quedaría ningún problema, sino tú como individuo o individua podrías tener problema interno. Para el tema de los estudiantes, una persona muy cercana a ti estará atravesando por una confusión en algún examen, algún taller o alguna prueba y serás una lección para esa persona porque ha sido de mala vibra por algún tipo de circunstancia y tú puedes echarle una mano que a su vez a ti te ayude a seguir recordando lo aprendido. Si es que siempre viene bien, claro. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fantástico, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, te sientes genial, con una felicidad, con una conexión maravillosas. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, te sientes genial, pletórico, pletórica, con una energía, con una fuerza fantástica. De hecho, todo lo que sea ayudaros y colaborar y contribuir estará muy bien recibido. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Scorpio, que como todos los jueves, acuérdate que en nuestra página web ya tienes una nueva lección del curso de Tarot y otra lección del curso de Astrología Básica e Introductoria. Ya sabes que es en la dirección que aparece en la pantalla, arriba a la izquierda escrita, www.gabinetedeluz.com. Deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Scorpio!